Quiero poner 30 segundos de charlatanería vacua de la catedrática Begoña Gómez que le va a dejar a ustedes a cuadros, véanlo. Yo estoy segura que cuando hemos iniciado nuestra empresa hemos encontrado muchas razones para crearlas, pero la de más peso debe de ser aquella que hace mejor el mundo. ¿Qué es lo que realiza tu compañía como servicio producto que hace mejor el mundo? Porque cuando aportas esa visión, es una visión de futuro que cambia el paradigma de tu compañía y establece un nuevo entorno que es más sostenible, que es más humano y que es más rentable. Pues es que amigos, esto es surrealista. O sea, es que se nota. Se nota la preparación que tiene. Primero de parulitos. O sea, pero claro, señor Simón, lo que estamos viendo es una tipa sin ningún tipo de información que parece una vendedora de crecepelos hablando sobre imbecilidades que nadie entiende porque no tiene nada que contar ni nada que vender. Claro, a mí que me expliquen en qué escuela de negocios a esta muchacha le han enseñado eso, que seguramente no ha abrido ninguna. Pero vamos, aquí y en todo el mundo, el señor que abre una empresa la abre con mucha ilusión, con mucha rara de trabajar, con una probabilidad altísima de arruinarse y lo que quiere es ganar dinero. Nadie abre una empresa para decir que cambió el mundo. A lo mejor su padre sí lo hizo, ¿no? Con los burdeles, creo que eran o tal. Pensaba cambiar el mundo. Es posible. Pero claro, cuando tú ves esto, cuando tú ves esto, es que de verdad, es que esta señora es la mujer de nuestro presidente del gobierno. O sea, este es el nivel. A mí se me cae la cara de vergüenza. Es que me echo a reír, pero realmente lo que me apetece es echarme a llorar porque es que esta mujer va por el mundo representándonos a nosotros, aunque no lo parezca. Es que esta mujer habla con mandatarios internacionales. Es decir, pero esta tía tonta. De verdad, yo me río, pero realmente me produce una tristeza brutal, mientras que en España realmente hay muchos problemas que no son los que están más allá de conseguir dinero engañando a la gente. Y sobre todo que le diga a su marido o a su presidente, o en fin, ya no sabemos qué figura dirigirnos a ella, que ha pedido la devolución de todas las ayudas que hubo durante el estado de alarma, hasta los muertos, hasta los autónomos muertos, le ha pedido la devolución de todo el dinero. Es increíble. Que habla de cambio de paradigma y cambio de historia. Claro que quieren cambiar el paradigma. Quiere que España des España. Quiere que ella, como primera dama, sea la primera dama que no es, porque aquí eso no existe. Y claro que le diga a todos los que le están obligando a devolver todo lo que le dieron durante los estados de alarma, que se lo diga, que no se lo pida. Ah, bueno, una cosa, una cosa que me he enterado hoy, me tengo que enterar si eso es cierto, porque ya el paradigma de la que quiere cambiar el mundo es que su marido se opone a que las aseguradoras adelanten el dinero a la gente de la dana. O sea, esta es la que quiere cambiar el mundo con su maridito en la Moncloa. Échale, de verdad, de verdad, de verdad. En fin, lo que está haciendo en ese vídeo Begoña Gómez es representar a la ideología Woke y a la Agenda 2030. Eso es la Agenda 2030. Son palabras vacías donde no hay un discurso, donde no hay ideales, no hay valores, y donde ves a esta mujer que está hablando y yo creo que los cuatro que estamos aquí y seguramente toda la audiencia que nos está viendo dice, pero ¿qué está diciendo esta mujer? Pues eso es lo que quieren hacer con nuestros hijos, eso es lo que quieren transmitir. A esa sociedad nos quieren llevar y nosotros tenemos que negarnos a eso.